Elecciones 2018 Cobertura Especial El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco declaró instalada su sesión permanente con motivo de la jornada electoral en la que se elegirán gobernador, 17 presidentes municipales y 21 diputados locales. Además, reportó que al corte de las 10,9 horas, de las 2,912 casillas a establecerse en la entidad, habían sido instaladas 772, que representan un 26.51%. El secretario ejecutivo del Instituto, Roberto Félix López, expuso que los capacitadores asistentes realizan los recorridos en conjunto con el Instituto Nacional Electoral para recabar la información. Sin embargo, el consejero electoral David Cuba Herrera comentó que de acuerdo al sistema de información de la jornada electoral, eran ya a la misma hora 1,130 las casillas instaladas. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.